de la visita de Marco Cortés este fin de semana a Guanajuato, particularmente a León, donde ofreció una rueda de prensa. Bania, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Javier. Buenas tardes y a toda la audiencia de Zona Franca. Pues sí, ayer estuvimos en el Comité Directivo Municipal de León, donde llegó el aspirante a la dirigencia nacional, Marco Cortés, para tener una reunión con la militancia alrededor de unos 400 panistas que llegaron a cobijarlo a escasos ocho días de esta elección nacional de dirigente. Y bueno, platicarte, antes de esta reunión que tuvo con la militancia panista, estuvo ofreciendo una rueda de prensa en donde habló de sus propuestas, de esta necesidad que tiene Acción Nacional de configurarse, de volver a estar unidos tras esta elección que los dejó prácticamente, si de por sí ya había grupos, pues bueno, los dejó todavía más quebrados. Recordemos que Acción Nacional con su candidato Ricardo Anaya apenas lograron el 22% de votos a nivel nacional y es algo de lo que se tienen que venir levantando. Otro de los temas que se abordó con Marco Cortés era precisamente preguntarle del tema que compete aquí en Guanajuato sobre el pase directo a la Fiscalía General, que en este caso lo obtendría Carlos Samarri Paguirre, actual Procurador de Justicia del Estado. Y bueno, su postura fue muy clara, habló acerca, o más bien el panorama que él ve es completamente diferente a lo que ocurrió en su momento a nivel nacional. Él señala que aquí en Guanajuato se requerirá un consenso y recordaba que a nivel nacional lo que ocurrió en su momento fue que los panistas en el Congreso Federal lo que buscaban era que no ganara el partido en su momento en el poder, como es el PRI, y acá se le decía, bueno, el Congreso local tiene la mayoría panista, decía, bueno, que se requiere la calificada, es decir, que otra fuerza política se una para que se dé este pase directo, pero digamos que la lectura es que, bueno, no va a meter las manos de llegar a la dirigencia nacional, será un proceso que tendrán que llevar a cabo solos aquí en los diputados, los legisladores locales, y, pues bueno, así es como lo dijo ayer Marco Cortés, veo una diferencia total a lo que sucedió a nivel nacional a lo que está aquí en Guanajuato, a sabiendas de que la reforma se adaptó, fue un copy-paste, como lo han dicho algunos integrantes del colectivo fiscal a la que sirva, y, bueno, esa fue la postura de Marco Cortés. Posteriormente tuvo... Perdón, Bania, tenemos las palabras de Marco Cortés, si te parece, vamos a escuchar lo que dijo específicamente sobre la Fiscalía. Adelante, claro. Vamos a escucharlo. Vamos a lograr mandar un claro mensaje y un fuerte mensaje, adentro del PAN, de que nos pusimos de acuerdo, afuera del PAN, de que vamos a hacer una sólida oposición, clara, fuerte, firme, digna y sensata. Vamos a mandar un mensaje claro, de que en breve nos estaremos concentrando, que me siento muy orgulloso de estar en este Estado PANista, que encarna el objeto del PAN, hacer buenos gobiernos, tener congresistas que impulsen nuestras causas, nuestros valores, nuestros principios. Bueno, ahí es parte de lo que decía Bania. Vamos a ver el otro fragmento. Esto es parte de lo que mencionaba sobre la militancia, Bania. En este momento clave, en este momento histórico y difícil del país, va a ser una dirigencia nacional compleja, por muchas razones. Primera, se va a disminuir el financiamiento, seguramente, a los partidos políticos. Segunda, tuvimos menos votos, vamos a tener menos recursos. Tercera, menos diputados, menos senadores. Una fuerza, sí, debilitada, pero con un debilitamiento constante en los últimos 18 años. Por eso ustedes son la excepción nacional. Por eso ustedes en Guanajuato son ejemplo. y encarnan la razón, los motivos del partido Acción Nacional, las causas, porque aquí gobernamos y gobernamos bien. eso no quiere decir que no cometamos errores humanos, eso se comete. Pero aquí se gobierna bien. Aquí hemos logrado demostrar en los hechos que sabemos para qué es el gobierno, que sabemos cómo mejorar las cosas. México requiere una oposición, México requiere un contrapeso de poder y eso es a lo que estamos llamados en este momento y en esta circunstancia. en los procesos internos. para elegir a nuestros candidatos. El PAN no puede exigir democracia afuera y no garantizar democracia al interior del Partido Acción Nacional. Y además vamos a generar una propuesta de inclusión de las minorías para que quien gane un proyecto no lo gane todo y que quien pierda no se quede fuera completamente del proyecto. que haya una especie de representación proporcional interna que le dé voz y parte a quienes no lograron ganar una elección interna o una candidatura. Bueno, esa es parte de lo que mencionó Bania. Habla mucho de hablar de militancia, hablar de oposición fuerte. El asunto es que no hay una congruencia cuando ya se trata de hablar de temas donde ya es gobierno, acción nacional. Creo que es algo que quedó muy marcado con esta postura de Marco Cortés. Lo demás, pues me parece, es parte finalmente del discurso de reunir nuevamente a la militancia, ¿no? Exactamente. Y mencionar textualmente lo que dice, ¿no? Él dice, hay una enorme diferencia de lo que quería hacer el PRI y que evitamos los diputados federales. Es que allá buscaban un fiscal con mayoría simple. Nosotros queríamos que se aprobara con mayoría calificada, con más de una fuerza política y eso el PRI no lo aceptaba. Aquí en Guanajuato está así el fiscal. Tendrá que ser votado por dos terceras partes del Congreso y eso ya te obliga a que otra fuerza política esté de acuerdo. Por más que se le insistió ahí a la aspirante a la dirigencia, Marco Cortés, sobre el tema, bueno, decía que aquí en Guanajuato, aunque el Congreso tiene mayoría, pues requerirá de cabildear ahí, de convencer, evidentemente, o creemos que no, a los de Morena, ¿no? en el tema del fiscal, pero tendrá que ver qué fuerza se suma para este tema. Bueno, pues lo más importante es que se hace una acción nacional para retirar el paso automático. Creo que no tiene mucha ciencia y creo que está viendo las cosas de manera muy diferenciada. Correcto. Bania, oye, quisiera que me platicaras de otro tema importante. Hubo un anuncio por parte de Andrés Manuel López Obrador el viernes, si mal no recuerdo, sobre el presupuesto federal de egresos. Mencionó cosas importantes, pero yo creo que lo más interesante es lo que nos atañe en Guanajuato, que es la presa del zapotillo, ¿no? Exactamente. El día jueves, ya por la noche, fue el presidente electo, hicieron ahí, subieron a su canal oficial en YouTube un mensaje que da ya con documentos en mano alrededor de 30 minutos sobre el proyecto que ya tiene del presupuesto 2019. Le toca el presentarlo por ley. Tiene hasta el 19 de diciembre para realizarlo. Y bueno, daba ahí un resumen, ¿no? Después de la gira que dio por varios estados de la República, en donde fue recogiendo necesidades, proyectos pendientes, algunos que no están todavía por comenzar. Y obviamente tocaba el tema de la presa del zapotillo en el apartado de obras. Señalaba que hay una presa inconclusa y pues bueno, todos sabemos que se trata de este proyecto millonario que es el zapotillo. Hablaba que es un tema pendiente con Jalisco. Quizá le faltó en nombrar que pues bueno, también compete al estado de Guanajuato, específicamente a León, con el tema del acueducto. No dio ninguna cifra de ningún proyecto, tampoco de este, pero bueno, eso habla ya de que el proyecto que tiene casi ocho años en espera para ser concluido, pues bueno, pareciera que ahora sí en este nuevo sexenio va. Habrá que ver qué reglas va a tener porque, bueno, hay que recordar, el zapotillo viene desde una concesión dada en 2011, posteriormente se traba el año pasado porque Abengoa deja tirado el acueducto, no se ha podido destrabar y hablamos ahí de recurso público que ha sido invertido sin que esto avance. Y otra cosa que tendrá que considerar el presidente electo Andrés Manuel López Obrador es que el año pasado, previo a que se aprobara el presupuesto, la fracción de Morena decía un no rotundo al zapotillo. ¿Por qué? Pues porque había comunidades en riesgo de seres destruidos o inundados como lo es Macapulina, Cacico y Palmarejo y habrá que ver ahora qué postura toman porque son mayoría, porque el presidente ya dijo que va el proyecto y porque finalmente es una necesidad que tienen los dos estados ahí en pausa. Correcto, Carania. Bueno, importante lo que dice, veremos aquí los fragmentos de lo que mencionó ayer, bueno, perdón, de lo que mencionó desde el final de la semana pasada. Si te parece vamos a escuchar lo que dijo Andrés Manuel López Obrador, algunos fragmentos sobre lo que dijo del presupuesto y de algunos proyectos y me permitía hacer un corte importante, Bania, también de lo que mencionó sobre los medicamentos porque creo que es parte finalmente de lo que argumenta el gobierno estatal, provoca que se interrumpa el proceso de licitación que se estaba ya encaminando en Guanajuato sobre el esquema que estará modificando el gobierno federal para la compra de medicamentos. Habla Luis Manuel López Obrador de 100 mil millones de pesos en compra de medicamentos a nivel nacional, pues yo creo que es un dato que no teníamos en el radar, digo, recurrentemente López Obrador recurre a cifras inéditas, digamos, o que solamente él sabe, pero creo que finalmente habla de una constante, por lo pronto las organizaciones ciudadanas hablan pues de un desfalco multimillonario también de miles de millones de pesos en malversaciones del seguro popular, entonces yo creo que en eso podemos estar de acuerdo, el esquema se ha prestado mucho para las irregularidades. Si te parece, escuchamos lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. Adelante. Vamos a cumplir los compromisos que hicimos durante la campaña. Estoy contento en ese sentido, satisfecho, porque nos va a alcanzar el ingreso, lo que se recaude, lo que ingrese a la hacienda pública para financiar el presupuesto, el gasto del año próximo. Primero, vamos a mantener equilibrios macroeconómicos, es decir, no vamos a gastar más de lo que ingrese a la hacienda pública, no va a haber déficit, no vamos a endeudar al país, no va a crecer la deuda en términos reales, no vamos a aumentar impuestos en términos reales, imagínense cuánto nos vamos a ahorrar en la compra de medicamentos, se compran cerca de 100 mil millones de pesos en medicamentos, y hay hasta políticos vendiendo medicinas, compran dos, tres veces más caro lo que valen los medicamentos, entonces vamos a ahorrar mucho ahí, vamos a poder acabar con la corrupción y esto nos va a liberar fondos, estamos también considerando otras obras que se necesitan en los estados, por ejemplo hay que terminar presas, la presa del zapotillo en Jalisco que está inconclusa, la presa de Santa María en Sinaloa, hablé yo de los hospitales pues hay que terminar el hospital de Ciudad Juárez que inauguraron nada más la fachada y al interior es pura obra negra y así está el de Tikul en Yucatán y muchos otros estoy por terminar a eso me estoy dedicando ahora hoy día primero he empezado a trabajar ya para el fin de semana tenerlo ya listo en lo general y luego ya que los técnicos lo definan en lo particular bien pues ahí está Bania lo que menciona López Obrador es importante seguir lo que dice paso a paso porque recurrentemente se vuelve parte finalmente de interés guanajuatense lo que últimamente viene declarando López Obrador entonces hay que seguirlo de cerca y pues bueno esperar lo que viene todavía tiene que definir cantidades si no digo definir cantidades entregar el proyecto total de presupuesto a la cámara ver cómo es que se va a dar esta aprobación y específicamente en el proyecto del zapotillo ver cómo pues cómo se resuelve porque finalmente sabemos que está en espera está en pausa el tema de la indemnización que ha pedido a Bengoa tras tirar el proyecto hay una revoltura en este proyecto de gran necesidad para dos estados y bueno ya está ahí en el ojo del presidente electo habrá que estar pendientes de cómo es que esto se resuelve correcto Bania te agradezco muchísimo el reporte estamos pendientes Javier muchas gracias bueno